Conversaremos con el señor Ricardo Ramírez, quien es ingeniero de computación y presidente de la empresa Allium, que son especialistas en marketing online, y tocaremos el tema de la aplicación productiva de las redes sociales. Tecnología aplicada Nos encontramos aquí en Gerencia para Todos, en la sección Tecnología para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar el tema del uso productivo de las redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez, quien es el presidente de Allium, que es una agencia especializada en marketing online y mercadeo en línea, donde precisamente se unen los elementos del mercadeo con la tecnología. En particular, por tu especialidad, queremos conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Rafael, por la invitación. Teníamos tiempo que no nos veíamos, y qué agradable reencuentro. Bueno, muchas gracias. Para nuestra audiencia es fundamental recibir información útil sobre los temas que continuamente abordamos aquí en Gerencia para Todos. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del uso productivo de las redes sociales. Ricardo, la idea es que nos digas cuál es el estado actual de las redes sociales en general. Bueno, en general las redes sociales en estos momentos, por ejemplo en Venezuela, han sido muy prontamente adoptadas. Nosotros somos unos, lo que llaman los americanos, los early adopters, los que adaptan rápidamente las tecnologías. Y nosotros, ya hay un 40% de la población venezolana que está conectada a internet, de ese 40%, que es un número inclusive que sobrepasa la media latinoamericana. En este momento la media latinoamericana es 37% de conectados a internet. En Venezuela estamos en el orden del 40%. Nosotros tenemos más cifras recientes de la gente de tendencias digitales. Nosotros tenemos de ese 40%, el 70% tiene cuenta de Facebook, el 30% tiene cuenta de Twitter. Entonces, realmente tenemos una comunidad en Venezuela muy activa en cuanto a las redes sociales se refiere. En cuanto al mundo y en cuanto a la media latinoamericana, sobrepasamos por bastante, sobre estándar, con respecto al uso de las redes sociales. Entonces, yo me atrevería a decir que estamos en un momento en donde el uso de las mismas aquí en Venezuela es impresionante. Y, ¿cómo estuvo el uso de las redes sociales unido al tema del hardware que se utiliza? Es decir, los teléfonos inteligentes, los tablets, las computadoras, unidas al uso de las redes sociales. Bueno, eso en gran medida ha ayudado mucho desde hace tres años cuando salió el iPad, desde hace cinco que salió el iPhone, la competencia de Samsung con iPhone de sacar también unos teléfonos inteligentes impresionantes. La gente de BlackBerry ayer hicieron un lanzamiento del nuevo sistema operativo. Entonces, eso en gran medida ayuda a que, claro, tengas ya mucha más versatilidad y movilidad en el uso de esas redes. Entonces, lo puedes hacer desde cualquier sitio. Constantemente están saliendo nuevas herramientas, porque hasta hace poco de repente conversábamos nada más de Facebook, de Twitter. Ahorita la que está llevando la punta es Instagram, por ejemplo, que fue comprada por Facebook. Pero ya mucha gente constantemente está subiendo fotos a Instagram. En Venezuela ha tenido mucha adaptación esa herramienta por un tema de seguridad. Porque, bueno, la gente ha dejado un poco Facebook aquí en Venezuela por un tema de seguridad. Pero en Instagram tú subes la foto y ahí no hay ninguna información de tu perfil. Sino que, bueno, subes tu foto, haces unos comentarios, pones unos tags, pones unos hashtags. Pones, es como una manera interesante de compartir, porque también esa es otra cosa que el venezolano. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar conversando este tema, Ricardo, luego de esta agradable música por aquí, por la nueva mágica 99.1. Tecnología aplicada. De regreso aquí en Gerencia para Todos, tocando hoy el tema de las redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez, que es especialista en el tema de marketing online. Y estábamos conversando sobre las redes sociales y de Instagram en particular. Entonces, háblanos un poquito sobre esa diferencia entre Instagram y Facebook. Vamos a conversar también el tema del Twitter. Continúa entonces con el tema de Instagram, por favor. Bueno, Instagram es una red social que nace desde los teléfonos inteligentes. De hecho, nace inicialmente para la gente de iPhone, donde tú tomas una foto y la subes y la compartes con tu comunidad. Eso ya era posible hacerlo a través de Twitter, pero esta gente específicamente se enfocó en subir tu foto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos los teléfonos inteligentes, hoy en día tienen, inteligentes o no, ya todos los teléfonos tienen cámaras. Ya, ya, eso es como cuando al carro le pusieron aire acondicionado al automóvil. Este, llegó un punto en que no es que él, ay, tiene aire. No, es que el default es que tenga aire acondicionado, tenga, tenga puertas, tenga vidrio. O sea, la evolución va haciendo que cada vez, este, el, 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 el básico, el teléfono básico tiene ya cámara, ¿no? Entonces, dada esa realidad y la tendencia al ser humano a estar en comunidad, los que inventaron Instagram llegaron y establecieron una herramienta donde tú tomas una foto, la subes y la compartes con la comunidad que te sigue. Si eres abierto, cualquiera te puede ver tu perfil. Si no, tú lo cierras y le das acceso a quien tú quieras de ver tus fotos. Últimamente, esa es una aplicación que ha tenido mucho auge, se están subiendo muchas fotos, y más recientemente, porque el año pasado, creo que fue a mediados de año, la compró Facebook por un billón de dólares. Ahora, ¿habrá alguna integración entre Facebook e Instagram? Ellos, 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 de hecho, tuvieron un problema ilegal a principios de año, porque trataron de imponer las reglas de Facebook a Instagram. Y, de hecho, ese, ese tema de que yo puedo usar las fotos tuyas, como lo hace Facebook, no gustó en la comunidad de Instagram. Y, de hecho, separó el crecimiento que venía de una manera sostenida, separó y hubo gente, inclusive, que se salió porque no querían eso y tuvieron que echar para atrás ese cambio de términos legales a los que originalmente habían firmado la gente de Instagram. Mira, otra pregunta que nos llega a nuestro programa, a través de arroba, gerenciatodos, es el tema de, ¿es posible para un ser humano normal, mortal, poder seguir todas esas redes sociales? O sea, que estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Hi-Fi, estoy en, o sea, son una gran cantidad de redes sociales, una gran cantidad de cuentas. Y mucha gente, a veces, cuando quiere, de repente, poner en una situación difícil a otra, le dice, ojalá se te pierdan todas las claves. Porque sería una tragedia, ¿no? Para una persona que se le pierdan las claves de toda esa gran cantidad de redes sociales, más las claves de sus cuentas de e-mail. Entonces, ¿realmente la gente puede seguir todas esas redes sociales? Mira, la respuesta yo creo que sí. O sea, personalmente pienso que sí se puede, y más con los teléfonos inteligentes. En los teléfonos tú tienes absolutamente todas las aplicaciones para manejar las redes sociales, pero además el teléfono ya, sobre todo los Samsung, los iPhone, tienen un centro de mensaje en donde te llega como un compendio de todo lo que tienes nuevo de todas esas redes sociales. Entonces, la respuesta es sí. Yo lo que creo que hay es que organizar. Por ejemplo, Twitter tiene la posibilidad de que tú organices a las personas que tú sigues en listas. Entonces, quizás esa es una manera de ser más productivo usando Twitter, que no es que tú tienes todas las personas que sigues, sino si tú específicamente quieres tener información del tráfico, tú te metes en una lista que creaste donde están todos los que dan información del tráfico. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una lista que es pública. Si te metes en Twitter.com slash RRamirezR slash tráfico, ahí está la lista que es todos los que reseñan el tráfico en Caracas, por ejemplo. Otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia todos es la siguiente. Es posible que podamos tener una clasificación de cómo usar cada red social. Es decir, yo tengo todas estas redes sociales. ¿Cómo las utilizo en cuanto a su finalidad? Por ejemplo, hablábamos ahorita que Facebook se parece un poquito a Instagram. Si yo tengo Facebook, Facebook e Instagram. ¿Qué hago en Facebook? ¿Qué hago en Instagram? ¿Qué hago en Twitter? Bueno, a nuestros clientes nosotros siempre tratamos de voltearles la tortilla en el sentido de, cuando nos hacen esa pregunta, les decimos, ¿para qué quieres utilizar tú las redes sociales? Porque eso es algo que nosotros nos abocamos mucho en los clientes, es a decirles que hay que entender las redes sociales como un medio más, como una herramienta más, que no es que eso es una cosa extraña, extraterrestre. No, no, no. Eso es algo que nació entre nosotros y, bueno, es para prestarnos el servicio a nosotros. Ahora, lo que debemos hacer es que tenemos que tener una estrategia para usar eso en función a las estrategias de nuestro negocio. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a lanzar un nuevo producto este año, mi estrategia de negocio implica, uno, hacer branding de ese nuevo producto. Dos, lanzarlo al mercado. Tres, que la gente le haga ricola a ese producto. Cuatro, que la gente lo tenga en top of mind. Entonces, claro, esas son estrategias que nada tienen que ver con las redes sociales. Ahora, la pregunta es, no, ¿para qué sirve cada red social? Sino, ¿de qué manera, en función a lo que yo quiero hacer, voy a aprovechar cada una de las redes sociales? Y todas se pueden aprovechar. Vamos a tocar ese punto después de esta positiva música aquí en 99.1, La Nueva Mágica. Seguimos aquí en Gerencia para Todos, conversando el tema de redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez, quien es el presidente de Allium, que es una empresa especializada en marketing online. Y estábamos conversando sobre cómo clasificar u ordenar las comunicaciones, en este caso empresariales, a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Es decir, cómo en términos básicos podría una empresa orientar eso. ¿Cómo usar el Facebook? Por ejemplo, ¿para qué tipo de comunicaciones? ¿Para qué tipo de comunicaciones usar Twitter? ¿Para qué tipo de comunicaciones usar las diversas redes sociales? ¿Qué puedes decirnos acerca de eso? Bueno, ahí, una vez más hacemos énfasis en el tema del plan estratégico tuyo de negocio. Eso, luego tú tienes un plan de medios, un plan de mercadeo orientado a... A los medios tradicionales, por ejemplo. A los medios tradicionales. Es que, de hecho, el término web 2.0, que lo acuñó un señor que se llama O'Reilly, ya él tiene más de un año diciendo que ya la web 2.0 no es un término que como que ya pasó de moda. Que cuando él lo acuñó en el 2003, 2004, tenía sentido, pero que ahora ya no. ¿Por qué es? O sea, el estado actual de la web y el estado actual del marketing, ya tú quizás no vas a poder hablar, o en el corto plazo ya no vas a poder hablar de marketing tradicional y marketing online, sino que cada vez eso se va... Se integra más. Se integra más. Entonces, él pone un ejemplo interesante, que es como el teléfono y la comunicación. Que antes tú tenías un teléfono fijo y tenías un teléfono celular. Ahora ya casi no hay la distinción entre un teléfono fijo y un teléfono celular, porque cuando tú le pides el teléfono a una persona, lo que te da es el celular, porque es el que tiene encima. Entonces, él lo que conversa es que en la medida en que va avanzando el mercadeo, se van integrando más esos dos mundos del mercadeo online y del mercadeo tradicional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosas debo hacer yo en Facebook? Uno, depende de la audiencia a la que yo me quiero dirigir con ese... ¿Cuál es la audiencia objetivo que yo tengo con el lanzamiento de un producto? Porque hay empresas, sobre todo a nivel mundial, que por ejemplo se montan simplemente en Facebook. Inclusive, hay algunas que no tienen ni página web y están totalmente montadas en Facebook. Con fines comerciales. Entonces, para un empresario, un emprendedor que nos escucha en este momento, puede ser una opción interesante pensar en montarse en alguna de las redes sociales y estaría en función, como dices tú, de su estrategia. Y ahí podría escoger alguna, en especial. Hay otras que basan más su columna vertebral en Twitter. Entonces, ¿cómo escoger eso, como tú decías, tiene que ver con el plan? El que haya elegido y su audiencia. Bueno, a nosotros nos parece... No hay una fórmula, pues. No hay una fórmula. Sin embargo, el consejo, por ejemplo, que nosotros le damos a nuestros clientes es que traten en lo posible de que su website sea su nave madre, su nodriza. Y no que base en la estrategia solo en Facebook. Por decirte, a nosotros nos parece que Facebook debería llevarte a tu página web. No que Facebook debería quedarse en Facebook. ¿Por qué? Porque el año pasado era Facebook, este año es Instagram, el año antepasado explotó Twitter, el año que viene quizás haya otra herramienta. Entonces, lo que uno sabe es que el website siempre va a estar ahí y eso va a estar fijo porque es algo que nosotros tenemos el control. Algo propio. Del otro, es algo propio. Del otro no tenemos el control. Y, de alguna manera, lo que yo debería tratar en el fondo, porque también eso es otra cosa. En estos días nos han llegado reportes interesantes donde el retail tal cual como lo conocemos, la gente está clara que está migrando mucho a la compra online. En todos lados. En Latinoamérica, en Estados Unidos, por supuesto, tiene ya mucho tiempo imponiéndose. Pero la tendencia a hacer transacciones online cada vez es más fuerte. Entonces, a la larga, a la larga, lo que nosotros le decimos a los clientes es que piensen que las redes sociales no es solamente por hacer branding, no es solamente por hacer top of mind, sino a la larga tú lo que quieres es que te acione la caja. Tú lo que quieres es convertir, es hacer conversión de esa llegada de tu público objetivo. A propósito de eso, nos llega otra pregunta a través de arroba, gerencia, todo. Y es la siguiente. ¿Las redes sociales sirven más al entretenimiento, a la comunicación, a la información o a la productividad? Porque también hay mucha confusión en empresarios y emprendedores. Bueno, ¿qué hago con Facebook? ¿Qué hago con esto? Es decir, por aquí comunico. ¿Hay un tema de bidireccionalidad, nada más informo o sirven simplemente para entretenerse, como un juguete? Eso es algo que la gente tiene muchas lagunas y mucha confusión. ¿Qué pasos recomendarías tú para poder asentar una estrategia sobre las redes sociales? Fíjate, yo te voy a responder como respondería O'Reilly con el mismo ejemplo del teléfono celular. Si yo te digo a ti, ¿tú para qué usas tu teléfono celular? Para llamar a alguien. Ajá, pero solamente para coordinar eventos sociales. No, tú lo usas de trabajo, lo usas para coordinar cosas con tu familia, lo usas de emergencia. De repente, si sufres algún percance en el tráfico, tú llamas a una grúa con ese teléfono. Entonces, realmente la respuesta es que tú esas herramientas, tú las usas para lo que lo necesites. Lo importante es que tú tienes que estar claro qué es lo que tú quieres hacer con esa herramienta. Ahora, otra pregunta que te hacemos es la siguiente. ¿Cuál consideras tú que es la más poderosa en este momento? Si tuvieras que hacer un ranking. Yo sé que es una pregunta un poco difícil, pero... Lo que pasa es que el ranking se puede hacer desde el punto de vista de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. La más poderosa, by far, es Facebook, porque es la que tiene más usuarios. Vamos a continuar con ese ranking luego de este interesante mensaje comercial a través de 99.1 La Nueva Mágica. Regresamos aquí a Gerencia para Todos, conversando con el ingeniero Ricardo Ramírez, quien es especialista en el tema de marketing online. Y estamos tocando precisamente un tema controversial, que es ese ranking que algunas personas de esta audiencia piden. Bueno, ¿cuál es el ranking en cuanto al uso productivo de las redes sociales versus, digamos, el uso ampliado de las redes sociales? ¿Qué puedes decirnos en cuanto a eso, Ricardo? Bueno, el ranking siempre tiene que ser medido de acuerdo a ciertos y determinados parámetros. Entonces, un parámetro es el número de usuarios en ese ranking, está de primero Facebook. Muchos de esos usuarios no necesariamente están activos, crearon la cuenta, no la usan, pero hay una gran cantidad de usuarios de esos 100 millones, de esos mil millones, perdón, que de hecho es en este momento, si Facebook fuese un país, fuese el tercer país del mundo. Ok, solamente detrás de China y detrás de India. Entonces, eso es un número que es fuerte. Importantísimo. Y en la medida de los años ha ido subiendo. Cuando nosotros empezamos a ver esas estadísticas, Facebook estaba detrás de Estados Unidos. ¿Pero se usa productivamente Facebook? Te tengo que decir que sí, sobre todo las empresas de consumo masivo, Coca-Cola, Oreo, no sé si se puede decir nombres sin caer en comerciales, pero las empresas de consumo masivo las están usando mucho porque finalmente ellos han logrado conseguir un canal para la difusión de su branding. Y bueno, sabes que para esas empresas de consumo masivo es muy importante el hecho de estar en el top of mind de sus consumidores. ¿Y en el caso de Twitter? Sí lo están usando. Twitter es muy poderosa, se han cambiado tendencias de todo tipo a nivel mundial con Twitter porque es algo que es muy, para usar un término que se empezó mucho cuando empezó la web 2.0, muy viral. Es algo que tú lo pones en un sitio y comienza a fluir en la medida en que los usuarios lo van. ¿Y la combinación de esas redes sociales, es decir, las conexiones entre Twitter y Facebook? Facebook, LinkedIn, por ejemplo, que es la red más corporativa. Hablan un poquito también de eso. LinkedIn no solamente es la más corporativa, sino que hay una estadística interesante que nos llegó reciente que el 80% de las contrataciones en Estados Unidos de las empresas Fortune 500 están siendo buscadas a través de LinkedIn. ¿Por qué? ¿Qué pasa con LinkedIn? Que tú tienes ahí el currículum, si se quiere, como vivo de la persona. O sea, él está trabajando en un sitio, pero además tiene relacionado, tiene toda su experiencia ahí, tienes chance de que gente que trabajó con él lo recomiende y haga una carta. O sea, sí, yo trabajé con este señor, por supuesto, bueno y malo. Entonces, volviendo a la pregunta esta del ranking, ¿cómo lo harías tú? Un ranking, digamos, corporativo y un ranking global. Resúmenos eso, por favor, muy importante. Fíjate, yo haría un ranking, dependiendo de lo que tú quieras. Por eso te digo, un ranking global. Si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las herramientas que una empresa en Venezuela puede tener dentro de su navaja Swiss Army para el tema de las redes sociales? Yo diría, LinkedIn debe tenerlo orientado hacia los recursos humanos. Facebook, Twitter e Instagram debería tenerlo orientado hacia su tema de branding, de posicionar su marca y de lograr feedback desde el lado de su audiencia. Porque también eso es otra cosa que ha pasado con las redes sociales. Que la tendencia es a pasar del monólogo del producto al diálogo con el cliente. Porque eso es una de las magias que tú tienes con el tema de las redes sociales. Que tú estás conversando constantemente con tu comunidad. Entonces, si tú me preguntas, yo tendría LinkedIn, tendría esas otras tres, desde el punto de vista de posicionamiento de marcas. Y comunicación bidireccional. Y comunicación bidireccional. Y tendría también el canal de YouTube, que bueno, YouTube después de Google es el segundo buscador. Cuando la gente no consigue en Google, va a YouTube y busca. Entonces, se ha convertido en el segundo buscador más usado. También las personas son las que le han dado la morfología a las redes sociales. Quizás las mismas personas inventan y consiguen un uso quizás inesperado para los diseñadores que originalmente pensaron en otra cosa. Eso también ocurre mucho. Y otra pregunta muy importante que nos llega a través de Arroba Gerencia Todos es ¿Cómo usar las redes sociales en la educación? Bueno, fíjate, hay un ejemplo interesante de algo que está recién ocurriendo en España. Que es que, primero, la respuesta viene a lo que he estado conversando desde que comenzamos. Es muy a lo que tú necesites hacer. Hay un profesor en España que decide tratar de usar las redes sociales, que es la herramienta que están usando sus alumnos, para ayudarlos a leer. Él quería que se leyeran El Quijote. Que El Quijote, bueno, tú lo sabes, es un libro muy complicado de leer. Sí, es denso. Es muy denso, es muy grueso, es muy largo. Pero tiene mucha información interesante, pasajes comiquísimos. Tiene realmente todo, drama, una obra completísima. Bueno, y es por eso, tiene 500 años. Realmente, realmente es una obra que vale la pena leer. Este señor viene y dice, ¿Cómo puedo yo usar las herramientas que están usando mis alumnos para incentivarlos a leer El Quijote? Y creó el Twitter, el usuario, arroba El Quijote Tweets. Y está haciendo un concurso, esto está pasando en este momento. Si lo siguen, arroba El Quijote Tweets, van a ver los tweets que se están sacando. Entonces, la idea es convertir El Quijote, narrarlo de la mejor manera posible, en pasajes de 140 caracteres. Ah, estupendo. Entonces, los alumnos se han estado leyendo El Quijote para poderlo convertir y poderlo condensar. Entonces, por supuesto, tienen un conocimiento absoluto del Quijote. Me parece genial. La mente y la creatividad es algo muy interesante porque aquí tenemos el orden, es como un paracaídas. La mente funciona mejor cuando se abre. Entonces, cuando usamos todas esas herramientas para ampliar los horizontes del pensamiento, pues es excelente. Otra pregunta que nos llega interesante es, ¿Cuáles son los principales riesgos derivados de cualquier red social? ¿Y qué debería tener en cuenta un usuario en cuanto a los riesgos, a los límites y riesgos del uso de las redes sociales? Bueno, hablando específicamente en Venezuela, el riesgo netamente es un riesgo de seguridad. Sabemos que aquí estamos viviendo unos momentos algo complicados con respecto a la seguridad. El hecho de que de repente a ti te roban el teléfono, que es algo que ocurre de manera cotidiana, y revisen ahí tus redes sociales dependiendo de las fotos que tú tengas, dependiendo de la cantidad de información que tú hagas. ¿Cómo nos protegemos en cuanto a eso? Bueno, hay una protección, por ejemplo, a nivel de teléfono, que es tratar de no estar constantemente logueado, sino que cada vez que tú vayas a revisarlo, tengas que poner tu clave y tu usuario. Es un tip, de verdad, muy importante. Es un tip, sobre todo que sí es tedioso, porque bueno, no es solo una red social, sino son varias, pero ya hay herramientas a nivel de aplicaciones que te loguean y te desloguean de todas las redes sociales que tú tengas montadas en tu teléfono. Pero es un detalle, de verdad, muy importante, Ricardo. Y bueno, los riesgos para una empresa. Los riesgos para una empresa es, por ejemplo, nosotros hemos tenido clientes que nos dicen, no, mejor no estamos porque están hablando muy mal de nosotros, por decirlo. Y nosotros les decimos al contrario, como están hablando mal es que tienes que estar, porque tú tienes que estar escuchando lo que están diciendo ahí. Lo que yo siento como riesgo para las empresas es que si no están de una manera activa, algo que puede ser real o no, que tú puedes atajar de una manera rápida, no lo vas a hacer porque no te estás dando cuenta y no estás escuchando. Entonces el riesgo para mí empresarial es que se pueda marcar una tendencia o se pueda hablar de una tendencia, o sea, algo que hable negativamente de tu empresa y que tú eso, una vez que cayó, va a ser un poco difícil echarlo para atrás. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos en el programa de hoy. Vamos a seguir tocando estos temas referidos a la tecnología, a las redes sociales y a su uso productivo. Así que, Ricardo, por favor, continúa acompañándonos en esta serie de programas que vamos a realizar sobre el tema de la aplicación productiva de la tecnología aquí en Gerencia para Todos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el tema de hoy que es el uso productivo de las redes sociales. Aquí en Gerencia para Todos vamos a continuar tocando el tema de tecnología y quisiéramos, Ricardo, que nos sigas acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, indícanos tus datos para que la gente también pueda comunicarse contigo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rafael. Además está decirte que estamos más que propensos a una nueva invitación y a seguir conversando contigo de estos tópicos interesantes. Estamos claros que un programa como este ayuda a los radioescuchas a digerir un poco más estos temas que muchas veces lo ven como complejos, pero realmente no lo son. Una vez que ya los desmenuzas y te das cuenta que, bueno, es un poquito más de lo mismo que hemos estado viviendo durante los últimos 50 años. La página web de nosotros es alium.net, con una sola L, A-L-I-U-M.net. Y mi Twitter es arroba Rramírez R, Ramírez con Z. Muchísimas gracias por estar sintonizados aquí en Gerencia para Todos y les hacemos una cordial invitación a continuar escuchando los conceptos gerenciales y su aplicación en la vida personal de todos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!